Al hogar de paso de fauna silvestre Juan de Castellanos en la ciudad de Tunja llegan animales cuyo maltrato va mucho más allá de ser usados en exhibiciones o en trabajos forzados. Cuando se les enseña comportamientos propios de los humanos, genera consecuencias en ellos casi irreversibles. La misión de estos médicos veterinarios va mucho más allá de curar las heridas que por alguna razón sufren estos animales. A este lugar llegó una mona aulladora a la que le habían enseñado muchos hábitos propios de los seres humanos. Había ocasiones en que quería dormir con las personas, ir al baño como lo hace una persona, vestirse, que son conductas fuera de lo normal. Este caso es quizá uno de los más dolorosos y difíciles de tratar para el equipo de veterinarios del hogar de paso. Porque no se trata de sanar un hueso roto o curarla de una enfermedad, sino de cambiar todo su comportamiento y que volviera a ser una verdadera mona aulladora. Fue un reto muy complejo a tal punto que pensamos que la especie de pronto podía morir de depresión. A pesar de las dificultades que este reto representó, la mona aulladora se está adaptando a un grupo de monos. Lo que los médicos quieren es que se cumpla todo su proceso de rehabilitación y, si es posible, liberarla en su ambiente natural. ¿Tienes guantes? A ellos hacia nosotros, hacia nuestras facilidades. No encariñarse con estos animales es otro reto para los médicos de este hogar. Ellos saben que incluso, hasta ponerles nombre, también es maltrato. De cada uno de nosotros depende que casos como el de esta mona aulladora no vuelva a suceder. Cuando un animalito de estos es desprendido de su ambiente natural, recobrar la libertad para ellos es una situación muy difícil. Desde la ciudad de Tunja, informó Jorge Torres para Enlace 13. Sí.